Hola, soy Alexis Trujillo, host de NEM Español de la Fundación NEM y compartiré en este espacio información importante proveniente del Comité de Migración de Catapult de cara al próximo lanzamiento de la nueva cadena de bloques. Tanto desarrolladores como comunidad NEM están tomando algunas decisiones críticas sobre la migración de tokens y cuentas de la cadena de bloques de NEM a la nueva cadena Catapult. La siguiente gran decisión es si debe utilizarse un sistema de suscripción incluyente u opt-in o excluyente u opt-out. Aclaremos acá los detalles de estas dos propuestas. Comencemos explicando la propuesta de exclusión. Con opt-out, cada cuenta SEM genera automáticamente tokens en la cadena Catapult al momento del lanzamiento de esta cadena de bloques. Así que, si no haces nada, tus tokens Catapult estarán en tu cuenta inmediatamente. Sin embargo, es posible que algunas personas no quieran recibir tokens Catapult el día del lanzamiento. Esto respetando la opinión de cada quien. Con el sistema excluyente de opt-out, estas personas tendrían la oportunidad de rechazar estos tokens desde el primer día, pero solo podrían declinar antes de un plazo específico previo al lanzamiento. Si optan excluirse del proceso, sus tokens respectivos se retendrían hasta la finalización de esa etapa inicial. Y luego, estos miembros de la comunidad pueden inscribirse para recibir los tokens cuando estén listos. No hay pérdida posible en este proceso. Ahora, hablemos del sistema incluyente u opt-in. Con el sistema opt-in, todo el mundo tiene que reclamar activamente sus tokens en la cadena Catapult, sea antes o después del lanzamiento. Si el interesado que toma esta decisión no hace nada antes del lanzamiento, sus tokens se retendrán hasta que los reclame. El sistema previsto le hará una serie de notificaciones hasta que el reclamo se haga efectivo. Cuando el interesado los reclame, se transferirían a su nueva cuenta. Esto significa que si hay cuentas con contraseñas perdidas en la cadena NEM, eventualmente serían eliminadas de la cadena Catapult a través del proceso de token no reclamado. De esto hablaremos un poco más adelante. Toda la comunidad NEM tendría oportunidad de reclamar sus tokens antes del lanzamiento también si así lo desean. Si los interesados reclaman antes de la fecha límite, los tokens estarán asignados automáticamente en sus cuentas en la nueva cadena Catapult. Si los reclaman tras el lanzamiento, seguirán recibiendo el mismo monto que habrían recibido en caso de haber formalizado su reclamo antes del lanzamiento. Como ven, tampoco es posible pérdida bajo esta opción. En ambos escenarios habrá una parte de los tokens sin reclamar el día 1. Ahora bien, ¿qué pasa si nunca son reclamados? El proceso no conservará tokens sin reclamar para siempre. Si estos tokens rechazados no se reclaman después de varios años, se quemarían o posiblemente se donarían. Todavía está por decidirse cuántos años podrían pasar para ser reclamados, pero la sugerencia más escuchada hasta ahora es de 5 a 6 años. Esperamos que esta explicación te haya servido para aclarar la diferencia entre los sistemas opt-in y opt-out. También esperamos que sea el inicio de un debate constructivo en el foro del Comité de Migración y que la comunidad nos haga saber cuál sistema prefiere. Al pie del video dejaremos un vínculo para que te unas a la conversación. Gracias por haber visto este video. Por favor, ayúdanos compartiéndolo con toda la comunidad NEM.